¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, como a diario esta semana y como digo, también a diario, aprovechando esta maravillosa itzulía que estamos teniendo y bueno, pues esta horita matinal pues para hablar de ciclismo, de tecnificación, de muchísimos aspectos muy necesarios y sobre todo muy provechosos para la práctica del ciclismo, aunque sea con matemáticas o más técnicas. Bueno, hoy tenemos a Raúl Mena, presidente de la Federación Vascas de Ciclismo y bueno, lo que vamos a hablar es de proyección y de tecnificación. Y andas por ahí, ¿no Raúl? ¿Qué tal? ¿Egunon? Egunon, aquí estamos. ¿Preparados? ¿Egunon las piernas de la itzulia de ayer o no? Ostras, solamente verlo en la tele, las rampas que había y ya solamente viendo que ellos como se retorcian, no me quiero yo ni poner ahí. Sí, sí. Bueno, pues estuvo bonita, estuvo bonita y bueno, luego al final encima el resultado, pues bueno, nos alegra todo, ¿no? Una victoria como de pello por ser corredor de casa y sobre todo porque se la merecía. Yo creo que es un corredor que consigue año tras año muy buenos resultados y igual no tiene la prensa que pueden tener otros y con un currículum que se está haciendo buenísimo. Te preguntaba esto un poquito con trampa, ¿no? Porque hablamos de tecnificación, hablamos de proyección y pello ha sido uno de los grandes proyectos y sobre todo uno de los grandes ciclistas que ya apuntaba en categorías inferiores. Por lo tanto, si te parece, bueno, a vosotros y vosotras que estáis ahí, Raúl hará esta ponencia y podéis ir lanzando en el chat todas las preguntas que al finalizar, pues iremos poquito a poquito lanzándoselas a Raúl. Por lo tanto, Raúl, todo tú y yo en tus manos estamos. Pues empezamos. Muchísimas gracias, Joseba. Vamos a ello. Bueno, vamos a hablar un poco de la proyección y tecnificación referente a la Federación Vasca. Es un aspecto que, bueno, todo el mundo, bien desde sus clubs o bien desde las otras federaciones autonómicas o bien la Federación Nacional, pues todos intentan hacer unos trabajos de proyección y tecnificación. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en proyección y tecnificación, cuál es su desarrollo y cómo se desarrolla a nivel de Federación Vasca. Vale. Vamos a ir primero centrándonos en cada punto. ¿Qué es la proyección deportiva? Como rezan los textos, ¿no? La proyección deportiva procura articular y optimizar el deporte, planificando y ejecutando programas dirigidos a fomentar el deporte como herramienta para el desarrollo social. Por lo tanto, la proyección deportiva es lo que es el global de la actividad deportiva que se hace desde las territoriales. Ahí en ese paquete entra todo, ¿vale? Lo que son las federaciones territoriales, los clubs, los equipos, corredores, diferentes disciplinas, la carretera, pista, mountain bike, triral, todas las que se disputen a nivel de lo que hacemos en Federación Vasca, porque hay especialidades que, por desgracia, no tocamos, o pues yo que sé, el BMX, y que deberíamos de darle su hueco en un tramo no muy largo. Y luego todo lo que engloba y lo que hacen esas federaciones, que pueden ser, pues todas las pruebas, de escuelas, de cadetes, de Junior y Sub-23. Todos esos programas en los que están centrados, pues para que os hagáis una idea, pues están cerca de 262 pruebas, que han sido más prácticamente inscritas este año ya en el calendario para la temporada 2022 y que ya se va realizando, desde ahí coge desde la base, desde escuelas hasta Junior, que es un poco el terreno de las territoriales y la función que hace de actividad deportiva, como actividad para todos. A nivel de Federación Vasca ya entran una serie de torneos más específicos en los que se les junta a todos, pues hablando de carretera, que es el tema de hoy, centros en la Ichulia, pues bueno, los torneos Gastechoa de Cadetes, el torneo Euskal Herria, para Junior, el Euskaldun y Lendakari, Sub-23, tocando algunas, hasta los corredores de Sub-26 años, que pueden participar. De ahí, de todo eso que va saliendo, de todo eso que va participando y con todos esos resultados, llevamos al resultante de la gente que puede acceder a la selección de Euskadi, pues bueno, ya con una serie de criterios marcados por los seleccionadores y comunicados anteriormente, como pueden ser resultados en estos torneos, en las diferentes generales, o bien los campeonatos de Euskadi, o bien a través de resultados en carreras independientes. Todo eso es lo que se mete en la batidora para sacar los resultados, para formar los seleccionadores de la selección de Euskadi, que es el siguiente paso, el de la tecnificación deportiva. La tecnificación deportiva, ¿cómo la leemos desde la Federación? Pues bueno, es un proceso de perfeccionamiento y desarrollo en el ámbito deportivo, desde que se detecta a una persona con proyección para la práctica de una modalidad deportiva hasta su llegada al alto nivel. Si nos vamos al punto anterior, en el que era la proyección, en el que son toda la actividad deportiva que se hace, bien desde las territoriales, plus, y con lo que el resultante que te dé y que entren y sean llamados a la selección vasca, en este caso, es donde empezamos con la tecnificación, que es la antesala para llegar al alto nivel. Aquí, en este caso, están haciendo la imagen del embudo que hemos visto antes, de las territoriales a la vasca. Claro, si das el siguiente salto, que sería la posibilidad de poder entrar al alto nivel, estaríamos hablando ya de lo que sería una selección nacional. Ahí es otro embudo, que es a través de las competiciones nacionales, y de ahí sale la selección nacional. Esos son los que acceden a pruebas o competiciones que te dan la posibilidad de ser alto nivel. O sea, por ejemplo, para llegar a ser deportista a alto nivel, pues tienes que participar y conseguir un resultado en un campeonato Europa o en un campeonato mundo. Ahí ya solamente lo puede hacer a través de la selección española. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner todos los medios y hacer con los recursos que tenemos todas las posibilidades para que lleguen a ese objetivo, que es entrar a la selección nacional para poder competir en esas competiciones y poder resultar, ser elegidos para ser deportistas de alto nivel. En el paso anterior, lo mismo pasa con las territoriales. El filtro que se hace y son elegidos esos y esas deportistas se presentan en escenarios en los que por las territoriales o sus equipos no pueden acudir. Tiene que ser siempre a través de la selección vasca. En un campeonato España, por ejemplo, pues solo pueden ir representados por autonomía. Por lo tanto, es el escenario importante del que va a pivotar prácticamente, pues aunque suene mal, casi la carrera deportiva de muchos. O sea, la posibilidad de sacar un resultado bueno en un campeonato de España, por ejemplo, juvenil, pues tiene tanto peso esa competición que te puede abrir las puertas de la selección. Claro, es que si te abre las puertas de la selección, podemos estar hablando de que puedes ir a un europeo. Y si en ese europeo consigues un resultado interesante, puedes ser declarado deportista a alto nivel. Y si eres declarado deportista a alto nivel, te facilita mucho las cosas a nivel de seguir dedicándote a la práctica deportiva y escolar. Quiero decir, tiene muchas ventajas. Eres deportista a alto nivel, hay una serie de plazas guardadas para ellos en las universidades, con acceso directo, sin tener que pasar el tema del filtro de la nota. O sea, yo qué sé, una serie de cosas pues muy importantes, ¿no? Que te pueden facilitar mucho lo que es en el ámbito de tu carrera deportiva. De ahí viene la importancia que tiene, en este caso, la Federación Vasca. Es la que tiene la posibilidad de salir a competir. Por lo tanto, hay que intentar dotarla de medios para que esos deportistas en esas competiciones puedan estar con los mejores medios posibles. Vale. La selección de Euskadi, en este caso, pues bueno, está repartida como todas, ¿no? Bueno, desde como cualquier club o cualquier territorial o cualquier empresa. Está dividida en secciones y todo parte, por ejemplo, desde la selección de Euskadi, de qué recursos tiene. Y los recursos pueden ser bien humanos o bien económicos. Pues evidentemente, en función a los recursos económicos que tienes y humanos, pues puedes disponer de más días o de más acciones. De los materiales, pues lo mismo. Pues no es lo mismo tener un autobús para poder viajar, que tener que viajar en unas coches en las que no tengan igual ni aire acondicionado. O los económicos, si te puedes desplazar dos días antes para poder ver los circuitos y poder prepararlo. Bien, todo es importante y todo suma, sobre todo en ese tipo de competiciones, en las que van a marcar la diferencia. Y en el tema de competiciones, pues está muy claro que hay diferentes, pues pueden ser valoraciones, teses y competiciones secundarias o competiciones primarias. Las primarias están marcadas para nosotros de cómo hacer la tecnificación, porque en este claro, el objetivo principal y único es el campeonato de España, representar la selección de Euskadi en los campeonatos de España para que nuestros deportistas puedan seguir avanzando y puedan estar en selección nacional. Y luego las competiciones secundarias en las que son ya actividades como pueden ser salidas al extranjero. Por ejemplo, en Juni, pues ha ido a correr a Bernadotte, a Francia. ¿Por qué? Bueno, porque es ponerles a estos deportistas que ya aquí, no es que estén acomodados, pero se supone que son los mejores y ya conocen los recorridos y ya conocen a sus rivales, el ponerles en un escenario en el que no conozcan los recorridos, no conocen a los rivales y se enfrenten a escenarios que cuando vayan al campeonato de España, que es muy probable que tampoco conozcan el recorrido, porque lo mismo es en Jaén que en Mallorca que en Murcia y se juntan con esos corredores a nivel nacional pues prácticamente ese día. Ahí hay una serie de cosas que entran en juego, pues son los nervios, la desconfianza, las dudas, que esas competiciones que realizamos, intentamos realizar en el extranjero para que se vean ya en ese tipo de situaciones, el deportista y el día del objetivo principal no tenga problemas en ese aspecto. Por ahí decía que el tema de la tecnificación, pues todo depende de los recursos, evidentemente la tecnificación, por ejemplo, de un INEOS, con los medios de que dispone, pues puede ser bárbara. Tecnificación, lo podemos referir a cualquier acción que hagas para mejorar el rendimiento. Bueno, pues ir al túnel del viento para mejorar tu aerodinámica y tu eficacia es tecnificación. Sí. ¿Puede la selección vasca ir con 60 deportistas al túnel del viento? No. ¿Vale? Porque no disponemos por desgracia de esos medios. Entonces, ¿de qué medios disponemos y con lo que podemos disponer es lo que tenemos que hacer? Si el túnel del viento es para hacer esa mejora, ¿cuál es el fin? Mejorar. ¿Vale? Pues nosotros vamos a Bernadó, a Francia, o a Esor, vas a probar, a testear a esos corredores que se vean en esos escenarios porque el fin es el mismo. Mejorar. ¿Vale? Vale, la importancia de la selección de Euskadi. Bueno, cuando damos el tema de que, no, estoy en la selección o voy con la selección, bueno, por muchas veces igual no se le da el valor que se le tiene que dar y que entiendo que el deportista tiene que luchar para intentar entrar. Cuando hablo de deportista hablo de programaciones, en los equipos, en los clubes, de que los objetivos tienen que ser para todos los mismos. Lo primero, para todo federado, intentar llegar a estar en la selección. No porque sea ningún capricho, sino porque la selección tiene acceso a una serie de competiciones que por tu cuenta no lo puedes hacer. Y son competiciones que tienen un peso específico dentro de lo deportivo muy grande, pero muy grande que pueden llegar a decidir tu carrera deportiva. vamos a ver ahora una serie de números en el que de los corredores, por ejemplo, cuántos corredores de la selección de Euskadi suben a profesionales. Esto es un número general, hemos hecho un motoburrio con una serie de estadísticas y hemos cogido, ¿no? Juntando la selección vasca de Junior y la selección vasca de sub-23 que acuden a campeonatos de España solamente. Desde el 2003 al 2021 puedo coger un abanico yo creo que ya importante. Han estado 231 ciclistas y de esos 231 98 pasan a profesionales. Un 42%. O sea, esto para cualquier delantero de fútbol serían unos números terribles que cada vez que tira a puerta un 42% mete gol. Claro, nuestro objetivo es de que puedan mostrarse de cara al escaparate ciclista profesional para que esos deportistas suban. No suben solamente por ese resultado o por ir a la selección pero ya es un dato muy grande el que si accedes a la selección vasca pues prácticamente un 42% ha conseguido llegar. Vale, vamos a ir ahora ya a separar lo que son los juniors de los sub-23 de los juniors que subieron a profesional desde el 2003 al 21 fue un 32% de los 123 que han pasado por la selección y pasan 39 y se quedan sin pasar 84 pero ya vemos que de juveniles el filtro a sub-23 es muchísimo más grande ya el que acude a la selección prácticamente uno de cada dos sube de los que estén en la selección representando en el campeonato España en ese abanico del 2003 al 2021 suben a profesionales es un dato muy grande por eso repito la importancia de poder estar en la selección ahora vamos a partidas más pequeñas porque aquí van a influyen ya un poco cosas en el tema de los juniors no tanto pero en el tema de los sub-23 sí pero bueno esto ya es un poco por ir recogiendo camadas selección de Euskadi del 2003 al 2005 pues un 69% llegó a ser profesional del 2006 al 2010 un 34% del 11 al 15 un 30 y del 16 al 21 un 18 bueno pues son números indicativos en el junior que bueno pues hay que estar ya pero claro todos los que están no quiere decir que vayan a llegar hay camadas muy buenas que llegan un número muy alto pero ya vemos que hay camadas que bueno pues que que es más difícil luego porque pasan al campo sub-23 y ya va a depender de muchas más cosas por ejemplo en los sub-23 ya vemos que los números es prácticamente el que viene pues hay épocas del 2003 al 2005 que es un 77% o sea es que de los 13 que fueron en esos dos años es que 10 corredores pasan profesionales y 3 secas sin pasar o sea luego ya vemos números de un 43% que pasan 9 en otro pasan 10 en el 11 al 15 y en estos últimos años del 16 al 21 que han pasado pues un 54% que evidentemente todo esto influye en función a cómo está el ciclo profesional si disponemos de equipos como gracias a Dios hoy pues disponemos de Euskaltel de Kerr de Caja Rural de Burgos por hablar de continentales es un número continental profesional perdón es un número muy grande por lo tanto se genera demasiada demanda arriba de profesionales pero bueno es para todos eso es verdad que los vascos con el calendario que tienen y la cercanía que hay pues evidentemente tienen como más fácil ese acceso pero luego tienen que demostrar igualmente todo esto este número grande y ya hablo ya a nivel de ciclismo puro sin ser presidente ni hablar de la parte técnica pues me parece un poco preocupante por ejemplo que casi uno de cada dos esté subiendo porque están subiendo demasiado demasiado rápido no todo el mundo tiene mucha prisa por llegar a profesionales corredores de segundo año de primer año casi que te vienen desde juveniles con la idea prácticamente de que su objetivo es saltar porque ya vemos cómo están los medios las redes y que todo hay una aceleración muy grande pero nos vamos a encontrar cosas también muy desagradables esto es muy agradable el que suban y suban rápido pero también hay cosas muy desagradables que es la persona corredores que con 20 años o 19 19-20 primer segundo año amateur dan salto a profesionales hacen sus dos años de contrato y nos los encontramos que no las renuevan y están en la calle y claro todos antes porque estábamos en el ciclismo cuando yo competía asociar subir a profesionales pues era casi como que bueno pues que era ya que habías encontrado casi como un trabajo y que iba a hacer tu modo de vida en el que no te lo digo que te lo vaya a regalar pero que te va a facilitar ahora mismo esta serie de deportistas se están sacrificando en muchos casos pues hasta estudios sobre todo si suben muy rápido si vienen desde categorías inferiores estando en selección territorial selección autonómica selección nacional con demasiados frentes abiertos se acelera tanto el proceso y tenemos todos tantas prisas que hay gente que le sale muy bien pero es que a la mayoría por desgracia no le va a salir también y lo vamos a encontrar con corredores pues bueno tenemos casos por ejemplo con Joaquín Aramburu que ahora está colaborando con nosotros en la Federación Vasca como masajista y que acabó sus estudios pero es que ha hecho dos años de carrera profesional claro si todos los años este año creo que han sido 45 los que han subido a profesionales pero estamos hablando de una velocidad terrible y entonces se aceleran todos los procesos y bueno pues habrá que ver y ojalá me equivoque y no acierte y todos los que suban duren muchos años pero al final es elección natural pero bueno esto fuera de que era una opinión personal de como lo veo estos números principalmente lo que están reflejando es pues que ya veis que en cualquiera de los años cogiendo desde ya el ciclismo bastante atrás que ha cambiado una barbaridad del 2003 al 2021 una barbaridad en todo en todo ha cambiado no solamente en los discos y las zapatas o sea ha cambiado todo o mucho vemos que los números son muy importantes de ahí que inciden que entrar en la selección vasca es importante porque tiene una connotación que ya te da un filtro grande para poder llegar a conseguir el objetivo que es el que tienen todos el de llegar a ser profesionales de ahí que si estos corredores o deportistas que cuando van a la selección es tan importante esos objetivos como puede ser un campeonato nacional o una competición internacional cuando se exponen con la selección vasca es muy importante que dispongan de buenos medios porque se están jugando mucho porque el hacer un podio en un campeonato de España te puede abrir las puertas de profesionales entonces no es un campeonato de España que va así no no es que ese día tienes que ir con la selección reglamentariamente no puedes ir con tu equipo de ahí es importante que no se trata bueno lo importante es que los corredores tengan los medios o sus equipos por supuesto que son los que hacen la labor gorda nosotros solamente es coger el filtro de lo más lo más importante lo que más resultado tiene lo que mejor apunta lo que mejor viene que irá a la batalla con muy buenas armas pero también es muy importante que ese día dispongan de buenos medios o sea de ahí la puntualización vale por dar un comentario solamente de todos los trabajos y todo esto que hace la federación centrándonos en la Echulia y en la Echulia de este año están 15 corredores vascos de los 15 14 han pasado por la selección vasca en diferentes categorías bien selección vasca de juvenil bien selección vasca de su 23 no pasó uno tiene nombres y apellidos Ander o Kamika que viene de la parte del trigalón duvalón y en el que no cuando podía ser seleccionable por selección de Euskadi pues no estaba no estaba en esto claro es un dato dice joder hostias es que hay que pasar por la selección sí o sí por lo tanto ostras vamos a dotarla de medios para que estén en buenas condiciones esta gente cuando tenga que ir a disputar porque es que sí o sí van a tener que salir de ahí o sea aquí los números los podríamos haber hecho al revés lo cual sería ¿quién puede llegar a profesional sin haber pasado por la selección? ese sería el el dato que habría que rebuscar más pero bueno vamos a quedarnos con la sensación gorda ¿no? de las actividades y de las de las diferentes acciones que puede hacer nombrándolas dentro de la de lo que puede ser la tecnificación vale esto es un esto es un pantallazo una información cogida de un portal de bueno de redes sociales del web de Twitter en el que nos viene a reflejar un poco cómo está el panorama porque claro la selección vasca sí la selección vasca cojonudo muy bien pero claro todas las elecciones son buenas y es muy probable que todas las elecciones pues sus corredores llegan a profesionales ¿no? porque si es la selección pues yo no sé de Cantabria o de lo que sea bueno pues aquí refleja que sí todas las elecciones autonómicas en este caso que es donde nosotros no jugamos el el bacalao es importante pero la vasca más mucho más muchísimo más o sea porque todos van a campeonatos de España y todas sus selecciones son con los mejores de su autonomía y todos intentan disponer también de los mismos medios pero no todos llegan al mismo sitio y aquí podemos ver la lista de los corredores profesionales por autonomías ¿vale? claro estamos hablando de 34 ciclistas World Tour y los que hay aquí ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vale perfecto es que tienes un 33% del mercado en el World Tour pero es que claro es verdad que al tener tanto continental profesional pues es como que tienes mucha siembra y es muy probable de que te salga algo mañana todos estos corredores que mostramos en esta lista a día de hoy no me la he repasado entera pero estoy prácticamente seguro así mirándolos pues que todos han pasado por selección en diferentes en diferentes categorías o sea los World Tour todos o Kamika que ya hemos hablado de él y no sé si igual no lo sé no lo sabría no me atrevería la mayoría te diría que el el 99% vale y ahora vamos a hablar un poco en resumen de cómo cómo se se gesta todo esto o sea de la Federación Vasca se nutre y llegan a profesionales a través de las acciones y de lo que considerábamos nosotros dentro de nuestros programas de lo que puede ser tecnificación de dónde viene la proyección y la tecnificación que les aplicamos en función a las salidas a los entrenamientos a los testes a las valoraciones vale los que llegan luego hay que hacer un resumen y decir bueno qué perfil tiene que tener fuera de la selección o sea qué perfil tiene que manejar un deportista de los que ya han llegado y claro de la gente que se ha entrevistado en este caso de los que han que han llegado se ha cogido 20 deportistas profesionales para decir bueno y ustedes cuando comenzaron quién le inició qué categoría bueno pues ya podemos ver que más o menos la media no sale que tienen nueve a los nueve años y medio es cuando se suelen iniciar que es impulsado por familiares y que entran pues evidentemente en función a esa edad en principiantes o alevinas en la categoría cadete entre 15 y 16 años vienen a hacer una media de 4.835 kilómetros vale la mayoría compagina el ciclismo con algún otro deporte vienen a entrenar esas categorías la mayoría de manera no programada no realizan series y suelen entrenar con compañeros y suelen obtener 8 victorias y media al año de media en categoría cadetes estamos hablando de corredores que han llegado cuidado no perdamos el rumbo corredores que ya han llegado quiere decir que si han llegado y están en World Tour cuando eran cadetes o cuando se iniciaron tenemos que retroceder en torno a entre casi pues 10 12 años de media vale por ahí pero no nos puede no nos puede quitar la razón de decir bueno es que esto es hace 12 años estamos hablando de corredores que hoy estén en World Tour que están en World Tour en torno a los 27 años y casi desde que se empezaron hace 15 años por lo tanto estos los datos que tenían ellos o sea claro son datos de 4.835 kilómetros hace poco y no tienen entrenador pues no porque es que hace 15 años no se tenía yo salía con mi equipo con mis amigos y tal y como yo era muy bueno pues tampoco tenía que entrenar mucho y ganaba 8 carreras al año y encima como soy bueno físicamente porque para llegar a un World Tour tienes que ser bueno físicamente pues lo más normal es que en el colegio hagas bien todos los deportes y te apunten a todo y encima seas pues casi el capitán del equipo todo vale en categoría junior nos venían datos estas medias que compaginan los estudios y el ciclismo y cosa que puedo decir que no en todas las autonomías es así por desgracia pero aquí sí que hay una cultura de compaginar los estudios y el ciclismo que hasta bien hasta bien la categoría bastante alta vale cosa que en otras autonomías hay bueno pues pues bueno con los deportistas que me ha tocado a mí tratar en la anterior época mía como seleccionado nacional de pista pues tenía juveniles de todo el estado y bueno pues te encontrabas con casos que pues que bueno que los vascos venían a la concentración y tenían que preparar selectividad y había otros pues que no no tenían que preparar selectividad porque habían dejado ya los estudios hace dos años y estaban centrados a ser ciclistas sin más eso ya son cosas de casa vienen a hacer una media de 8.700 kilómetros venían venían y hacían en esa época vale la mayoría sigue sin entrenar de forma programada y sigue con el mismo protocolo de juveniles vienen a competir una media de 33 días que creo que está muy bien y siguen ganando nueve victorias de media al año claro estamos hablando de los de los capitanes capitanes de los de los 25 o 20 que han estado en esta en estas estadísticas ya cuando saltan en la categoría élite entre 19 y 22 compaginan los estudios o el trabajo con el ciclismo o sea porque es gente que muchos pueden hacer grados medios o en aquella época hacíamos FP y con 22 años podías estar o 21 años o 20 años podías estar trabajando y venía a hacer 18.000 kilómetros y la mayoría ya entrena con planificación estructurada series de bicicleta trabajos de fuerza y eso que se hace 15 o 12 años o 8 años con 40 días de competición al año y 9 victorias al año de media esto es el perfil y el que nos dan los que llegan a World Tour y a profesionales ¿vale? entonces vienen con 20 20 años casi los 21 años de media es cuando saltan a profesional el 16 con 67 consigue debutar en World Tour y el 83 con 33 en categoría continental claro son números esperemos que lo podamos mejorar estamos hablando de casi no llega a dos corredores de los que suben que consiguen llegar a World Tour porque no es nada fácil y ya estamos hablando de a nivel mundial ¿vale? y en el panorama actual del 45 o como 83 de los ciclistas encuestados corren en la categoría World Tour ¿vale? 1,82 años de media desde el debut para dar el salto al World Tour entonces bueno son números que hay que tener en cuenta como paradigma de los que han llegado cómo lo hacían o que más o menos qué criterios han tenido que ir cumpliendo y qué dedicaciones por supuesto que todo eso va evolucionando y hoy no sé me cuesta creer que haya un cadete o que haya un juvenil o un juvenil seguro que no un cadete ya tengo mis dudas habrá de todo pero un juvenil que no lleve no tenga un entrenador no lleve un programa específico no me lo puedo creer o sea ahora viene todo muchísimo más adelantado no hay es muy difícil encontrar corredores que te ganen una media de nueve carreras o sea entonces ahí tenemos tenemos serios serios problemas entonces bueno esto es un poco principalmente lo que viene siendo en todas las estas que hemos visto aquí atrás de Ixulia o en su 23 porque nos hagamos una serie de números de qué gente iba pasando por ejemplo entre el en la categoría su 23 pues del 2000 ese 77% que pasó estamos hablando de gente como Gorka Moriza Colo Fernández Aquecha Peña Rubén Pérez Ancho Luengo Vique Hermezo Vigor Antonio Eguis García Iván Iriondo Unirio Ibarri por ejemplo del año ese entre el 2003 y 2005 de los que consiguieron dar el salto que estuvieron en la selección estoy hablando de la selección del campeonato de España en la siguiente de los 2006 y 2010 pues ya gente como Miachi Chausti o Jonathan Castro Viejo es lo que lo que más destaca de los que han llegado estuvieron Eguis García en la fuente Sergio Delis ya están también Miquel Vizcárraga el Cru Brabro Miquel Landa Johnny Zaguirre Igor Merino Pello Bilbao Marc Frele estamos hablando de corredores que bueno pues fíjate en el 2010 y es que son hace 12 años cuando Pello estaba en la selección su 23 y ganó ayer en Chulia pero todos estos datos son importantes ¿no? claro yo no digo Pello Bilbao porque haya ido con la selección no, no por supuesto Pello Bilbao desde juveniles ya estaba en la selección y era buenísimo y es un fenómeno pero es importante que por ejemplo Jonathan Castro dijo sí que recuerdo pues que hizo medalla de bronce y sí que estuvo en los campeonatos del mundo ¿vale? entonces pues pues bueno luego ya en el 2000 la siguiente escala entre el 2011 y el 2015 pues ya tenemos gente que repite pues como Ari Chorbe como Immanuel Esteve como Peo Laverría y en las últimas ya pues ya tenemos gente como Johnny Bizarri pues Johnny Naramburu Miquel Alonso Unai Cuadrado Inigo Lossi Oyer Lazcano Unai Iribar Isasa Gocho Martín Juaristi Azparren Ivón Ruiz gente que los estamos empezando a oír ahora ¿no? todo pues bueno al final toda esta gente ha tenido que pasar por la selección y ha tenido que esas oportunidades que yo creo que la gente lo que tiene que hacer es pues eso lo importante que es poder estar en la Federación Vasca en la selección vasca los días de esas competiciones que pueden llegar a marcar tu carrera deportiva principalmente era eso y de lo media hora que me han dado para explicar esto y antes de que entremos en diversas cosas pues eso es prácticamente lo que tengo por lo tanto muchas gracias por vuestra atención y ahora mismo todas las preguntas que tengáis pues las podemos las podemos atacar Muy bien Raúl Es que ricasco Bueno yo dentro de toda esa valoración de todos esos Esa valoración rápida Sí Una valoración rápida Ahora Creo creo que creo que sobre todo yo creo que hay algo algo importante es la referencia yo le doy mucha importancia a los referentes y creo que de la misma manera y esto ya es una opinión personal de la misma manera que para para los chicos y chicas los referentes como puede ser el caso de Pei Bayer de los hermanos y de Aguirre y toda esta gente yo creo que también me imagino que para vosotros también a nivel de tecnificación el tener esos corredores ahí tiene que suponer un trabajo una un digamos un heredar en tu caso en tu caso ahora como 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 bueno no lo responsable pero han pasado muchísimos años no hablabas de esa teníamos que retroceder muchísimos muchísimos ahí ajustar eso en cierto modo es complicado es decir si barajas números o tendencia que va bien ¿cómo se puede hacer eso? es decir ¿cómo se valora todo eso en el caso de querer meter alguna innovación o querer descartar alguna estamos hablando de muchísimos datos y yo creo que hilar fino en esa programación tampoco tiene que ser fácil no no es nada fácil sobre todo porque lo que lo que tú has dicho está claro los referentes y los que son referentes lo hacían como hemos visto entonces con la gente que tienes que trabajar es no no si nosotros hacíamos esto y mira dónde han llegado correcto pero es que lo que se hacía hace 15 años hoy no vale entonces tenemos que adaptarnos no vale con correr aquí tenemos que salir a correr fuera tenemos que enfrentarnos a otro tenemos que tenemos que evolucionar tenemos que ser mucho más disciplinados en una serie de cosas porque porque nuestros rivales lo están haciendo entonces no vale y el problema que está hoy no es el problema que es que la gente que está y que ha sacado esos deportistas y esos clubes es que nosotros lo hacíamos así y funcionaba por supuesto es que entonces no hay que cambiar nada es que de aquí han salido grandísimos profesionales si no lo digo yo lo dicen los números pero no podemos seguir haciendo lo mismo que hace 30 años ¿por qué? porque no nos va a dar los mismos resultados que hace 30 años entonces eso no es nada fácil sobre todo con la gente a nivel general que tienes que trabajar porque nosotros al final para cuando llegan a la selección de Euskadi claro es que eso depende de la labor de los clubes de las familias de las territoriales es que todo el mundo es importante no es la vasca la vasca es ya lo que recoge ahora el día que vengan a la vasca que dispongan de los medios para ponerlos en la parrilla de salida en igualdad de condiciones que sus rivales ya ser posible mejor ¿vale? pero dependemos de que el muñeco entre comillas ya nos viene nos viene hecho nos viene con unos vicios y nos viene con una educación y nos viene con un sistema y tú intentas decir oye mira yo he estado me ha tocado por suerte por desgracia hacer copas del mundo mundiales ver otra serie de gente de otras culturas de australianos rusos sudamericanos americanos bueno hay otra gente que es que trabaja de forma diferente no quiero decir que haya quien ponerlo pero es decir cuidado que ahí lo están haciendo de otra manera que les está dando resultados entonces eso cuesta cuesta cambiar o cuesta adaptar a una cosa que ha dado tan buenos resultados antiguamente yo hay algo que sí que valoro como digamos dentro de ese cambio independientemente del número de de participación en muchas muchas carreras y quizás nos estamos yendo también a esa referencia de lo que ocurre fuera ya no solamente en otras comunidades incluso en otras nacionalidades pero a mí hay algo que me me preocupa y es el kilometraje ¿no? sobre todo estamos viendo como hay pruebas juniors a las que acudís que sobrepasan los 110 kilómetros 120 130 y en cambio aquí tenemos carreras sub 23 donde apenas se llega a los 100 kilómetros ¿no? técnicamente se puede hacer un trabajo pero de alguna otra manera quizás estamos perdiendo también en algunos otros quizás aspectos pues mira es una pregunta que yo principalmente me he hecho y yo veía con mis técnicos decir oye bueno porque a mí todavía la rama aunque ya estoy en la parte entre comillas medio política institucional la rama técnica todavía la tengo muy reciente y me tira aunque intento hacer todo lo posible por no por no incidir en ella porque para eso están las personas delegadas el año pasado y fue más en el giro en el girino de sub 23 yo tenía muchas dudas y hay un en corredor que tuvo una buena relación con él con una Iribar lo tenía de juveniles en la selección nacional de pista y bueno pues le sigues ¿no? y decía pues aquí corriendo no hay carreras de 100 por ejemplo el laboral que estaba ahí haciendo un grandísimo giro esto se les a la pelota al final joder 10 días estas kilometradas llegará un día que acabaron no explotaron o sea yo dije hostia pues pues esto ya no sé aquí esto se supone que es que lo que entrenas es lo que eres capaz de desarrollar si comes cebolla cagar cebolla o sea así mal dicho y dices bueno habrá que hacer carreras más largas y luego a nivel interno nosotros de federación bueno ¿cómo podríamos cambiar? podemos hacer carreras tenemos que hacer carreras más de mayor distancia que nuestros corredores estén mejor preparados para esos momentos y te lo planteas pero ver los números y dices joder hostia es que tenemos grandes diferencias en el campo amateur yo sé es que salen 184 en gorra llegan 84 a meta es que son 100 tíos los que se bajan con una carrera de 110 kilómetros 120 kilómetros 100 kilómetros ¿tenemos que tener carreras más largas? o con otra serie de recorridos o hay que especular ese o por lo menos tratarlo y estudiarlo sí ahora hasta un punto nosotros no podemos tener carreras todos los fines de semana de 160 kilómetros ¿por qué? porque también queremos que estudien y para hacer una carrera de 160 kilómetros tenemos que entrenar 4 o 5 horas entonces tenemos que la balanza es para todos la federación vasca es para todos o sea no podemos estar todos los días con carreras de 160 kilómetros gracias a Dios tenemos pruebas de Copa España aquí que reúnen esa distancia y ese kilometraje y ahí ellos hacen también calendario como los equipos pues bien caja o anteriormente lizarte o laboral pues que van al giro o cometen vueltas o vuelta a Navarra mismo este año tiene ya distancias que bueno que durante el año una serie de gente ya entre comillas elegida que sean los que van a jugarse las cosas de poder vivir de ello yo creo que las hacen esas distancias que estamos pidiendo que decimos oye es que estamos haciendo carreras aquí que los juniors hacen más ahí se presentaron los campeonatos de España el campeonato de España de profesionales va a 180 kilómetros el de su 23 a 160 y pico tampoco es alto hay son 20 kilómetros y es un campeonato de España no lo sé también quizás yo creo que hay una expresión que quizás tampoco es la quizás la correcta pero si nos puede servir como referencia que es la que de la cantidad se hace la calidad yo me iría a todas aquellas pruebas de inicio de temporada este ya o te hizo vía corta aquellas carreras que corríamos quizás muchos de los que nos estáis ahora escuchando no habéis nacido pero donde prácticamente hablábamos de 300 participantes y salió muchísima gente es verdad que ese dato indirecto que lógicamente no os toca a vosotros pero sí que entra en la estadística de los huecos después que tenemos en el campo profesional para poder pasar porque claro no depende de ti el resultado pero sí que es cierto que ahora el número de participación quizás ha bajado en algunos aspectos no ha bajado ha bajado mucho pero me refiero sobre todo Raúl lo que sí que me refiero es que ha bajado pero yo creo que en muchos otros deportes también cuidado yo creo que la juventud ni es mejor ni es peor ahora es diferente no, no es diferente el tipo de valores pero yo sí que quería hacer hincapié ¿os preocupa quizás que esté oscilando en ese sentido también sobre todo ahora después de la pandemia cuando parece que la cosa se está remontando un poquito pero ese bajo de licencias esas carreras en las que no ha habido mucha participación en el caso de una dupla no sé yo creo que hay formatos notos carreras cerca el potencial que están cogiendo otras comunidades no lo sé si eso lo tenéis ahí todo va por números y por estadísticas y todos los años se sacan desde la federación los números de participantes uno el número de por los temas que has tocado en el número de participantes en las pruebas a mí personalmente y a nuestros técnicos les preocupan mucho pero hay que dejar vivir a todo el mundo en todas las territoriales quieren tener su calendario quieren tener sus competencias yo me iría yo prefiero antes de que corran por ejemplo un ejemplo 70 junior en una territorial solo me da igual en Navarra que en Álava que en Vizcaya Dipuzcoa suele tiene un grandísimo calendario hacen una muy buena labor en esas categorías y le suele venir gente de Álava gente de Navarra o hasta gente de Vizcaya también a competir por lo tanto sale un número majo de carrera y el nivel de la carrera es bueno lo preocupante es cuando corren 60 críos ahí solos pues ahí es donde me preocupa ¿qué pasa? bueno por lo ideal es que nos vayamos todo a torneos a torneos como ya existe en el Gastecho en el que juntes 200 chavales y que de la cantidad salga la calidad estoy completamente de acuerdo y creo que es y creo que es la única solución ¿que nos va a costar dar el paso? sí pero que también Tráfico se ha dado cuenta de ello y que nos va a ir acotando que no te va a dejar hacer una carrera en Eibar con 60 en Durango con otros 60 y en Amurrio con otros 60 el sábado a la mañana o sea te va a ir diciendo oye vayan juntándose y monten una carrera que para que necesitamos a los clubes para que que se sujeten y muchas veces para que se sujeten se sujete el club con la carrera entonces claro bueno los cosas van cambiando como bien dices cuando corríamos yo me acuerdo de correr en Campeonato Scadi en Balmaceda cadete 600 niños o sea eso es impensable bueno de hecho que te lo marca la UCI con 200 de límite pero claro antes solo íbamos a la Copa Vasca 50 por autonomía y yo se va o sea pero es que no pasaba nada si no ibas ¿por qué? porque tenías carrera también en Álava o en Vizcaya yo me iba a correr una carrera de Vizcaya cuando había una Copa Vasca yo digo eso es imposible ahora hay que librar el calendario de que no se pisen ¿por qué? porque si van a la Copa Vasca que hablamos de Copa Vasca que yo se va y yo la corríamos pero era ese Luzcalería de hoy no podría no quedaría número para participar en el otro y en cuanto a la bajada de licencias no hay una relación la bajada de licencias con competición la bajada de licencias viene por el número gordo de cicloturismo como ya sabes con la licencia se ha montado mucho ruido por el tema del precio el seguro y de todos estos temas y no hay que obviarlos vamos a bajar número de licencias vamos a tener menos ingreso para poder disfrutarlo en este tipo de actividades o de recursos pero no en la competición el de la competición se tiene que ver obligado un poco a sacarlo la licencia entonces ahí no le guste más o menos pues bueno o esté más o menos de acuerdo pero ese se la saca ahí no tenemos una bajada el número de licencias déjame déjame perdona déjame que se hay un poco cuéntame porque eso es algo que también te va a decir que me ha preocupado a mí pero sí que en realidad quiero quiero que me expliques ese salto en cuestión económico que habéis tenido a la hora de expedir las licencias este año ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha ocurrido? hemos tenido bueno hemos tenido mucho ruido muy desagradable porque se daba una sensación de que nosotros subíamos la licencia porque a nosotros nos daba la gana o porque la federación vasca se quiera quedar con con dinero o con más dinero o sea es verdad que no puedes ir explicando uno por uno la situación pero bueno en datos generales y para que se pueda todo el mundo entenderlo la licencia se compone de cuatro apartados ¿vale? y ahora mismo vamos a poner que son 160 euros de licencia bueno es una licencia cara y en esos cara paloquera que venía de valer 135 tenía una subida de 25 de 25 euros que ya sufrió esa misma subida pero de 95 a 120 en el 2014 2015 y esos 25 euros de subida son íntegros del seguro y el seguro sube por la sinestralidad que haya nada más y la sinestralidad no la da la federación por desgracia es el cicloturista el deportista el federado el que por desgracia tiene tiene caídas y esas caídas si tienes que lo podamos entender el seguro de la casa y tienes un parte que se te ha inundado pues al año siguiente te subes si tienes un golpe con el coche el seguro del coche te lo suben ya está con la única diferencia que aquí durante los años aunque no tengas golpes tampoco te bonifican yo no he conocido nunca jamás que la licencia baje pero de esa licencia esos 25 euros íntegros de los 135 que valía a los 160 son del seguro el otro son 6 euros que van para la española y del resto que son las tasas de las federaciones territorias y federaciones vascas de esas tasas que son 36 euros entre otros que serían 18 y 18 a cada por ejemplo a la a la a la a la a la a la y a la vasca vale 23 irían para la para la territorial para la vizcaína y 13 se quedaría a la vasca ya está ya no hay más partidas estamos hablando que son 116 euros la parte que va para cubrir el seguro y eso nosotros no lo podemos negociar o sea las compañías te cotizan y te dan precio y estos son los precios que tenemos y no somos un caramelo porque damos tenemos por desgracia pues mucha sinestralidad ahora sugería que a mí soy el primero que no me ha gustado la subida a mí no me gusta pero cuando eran 95 también parecía cara pero es lo que hay oye Raúl volviendo con la cuestión técnica a mí y eso también como técnico sí que hay algo que me no te voy a decir que me preocupa pero sí que me gustaría que tratar es el tema de las cronos es decir tenemos el memorial de Bais en Guipúzcoa en el que hay una participación muy corta muy corta porque en Guipúzcoa en Guipúzcoa sí la participación muy corta pero y es verdad que no tenemos que irnos atrás ¿no? a ver Vuelta a Navarra tenía su crono otro tipo de carreras la vida tenía la crono pero sabemos que y esto ya lo hablo desde el punto de vista técnico sabemos de la necesidad ya no solamente de de sacar esa condición del ciclista como tal como cronomen ¿no? sino de trabajar porque estamos hablando de muchos aspectos ¿no? tú también tú has estado en el mundo de la pista sabes de la importancia del trabajo de los automatismos de todo pero creo que la crono se ha convertido en una faceta más que importante en el campo profesional no habría la posibilidad de de instalar cuatro o cinco cronos durante durante el año sobre todo ya hablo de ese de ese salto junior a incluso a su 23 no hablamos de esa esa época en la que ya alguien puede disponer pues de una cabra en el sentido de que ya no sé pues por parte de que los equipos sub-23 ya pueden tener esas bicicletas o que los equipos juniors ya no te estoy hablando de caretes y demás porque todavía me parece por esa precocidad todavía ¿no? pero ¿no hay alguna manera de poner un sistema de cronos durante la temporada? Es no quiero no quiero echar balones fuera porque estoy completamente de acuerdo y cada vez está más demandado y sobre todo lo que más es el tema de hábitos de trabajo si no hay pruebas no las vas a preparar si no las preparas no tocas la cabra luego te arrepientes mucho luego te arrepientes mucho cuando de repente un día en una vuelta te tienes que jugar a la crono entonces pero no voy a echar balones fuera en que digo es que a la vasca no le han pedido solicitudes de carreras de crono ¿qué quieres que te haga? no nosotros yo en primera persona soy el primer el primer culpable y tenía y tenía dentro de no mi programa pero sí dentro de mis objetivos el que joder que menos que el campeonato Euskadi que no tengo ni referencia a esperar el campeonato España para hacer la selección pues no hemos sido capaces en este primer año está dentro de la línea no solamente el de la crono individual mi intención era hacer crono equipos y crono individual y hacer un día de crono pero claro pero un día de crono para todas las categorías campeonatos Cádiz cadete juvenil tal todo mañana tarde en un sitio un recinto un circuito cerrado que ojalá sabemos que es lo ideal lo ideal sería que sería un circuito siempre el mismo para tener temas de referencia como es el G-Ride desde hace muchísimos años que es el mismo escenario y te vale para saber de qué tipo de corredor estamos estamos manejando y si vamos con opciones a un nacional o no pues bueno ya Parren el año pasado hizo casi yo creo que el récord en el de en el Gervais pues ya sabes que vas por una persona que ole 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 que tenemos que estar arriba pues hizo bronce vale tienes ojalá tendríamos ese eso que no lo disponemos y hoy cualquier corredor que quiera llegar a ser profesional y querer intentar estar disputando lo más pequeño que sea una vuelta o va bien en crono sí no es que a eso a eso me refiero porque es verdad también que estamos en en una comunidad en la cual en la cual se le da mucha importancia al tema de la subida ¿no? sí o sea Aistondo es maravilloso y tal lo de las referencias sobre todo sub-23 ¿no? Gorla va a ser siempre una referencia pero siempre intentamos tener esa subida ¿no? hablo ya de junior en este caso junior sub-23 ¿vale? o sea siempre intentan tener la trampita y demás ¿no? pero quizás yo creo que hay corredores yo estoy convencido que hay corredores que no pueden desarrollar todo su potencial primero porque primero por el desarrollo a nivel físico personal todavía de que son niños con 17 años hay hombres y hay niños ¿no? pero luego sobre todo pues porque tampoco les ayuda es decir yo estoy convencido que hay ciclistas que si corriesen en Valladolid pues desarrollarían sus facultades de otra manera y ojo cuidado igual estamos hablando que son corredores esa metamorfosis de los británicos ¿no? con la gente de la pista ¿de quién iba a pensar que corredores como Jeremy Thomas que Wiggins y demás iban a llegar a Estados Unidos sobre todo con los objetivos que tenían de la pista entonces nos estamos obcecando un poco eso y yo al tema de la corona les doy su importancia ¿tenemos grandes escaladores? sí ¿que ha pasado grandísimos escaladores por el calendario vasco? sí ¿ves el otro día Gorla? maravilloso Castrillo 19 de 15 un tiempo de miedo en Gorla hay nivel sí, sí pero no lo sé a mí me gusta es que estamos en lo de antes es decir estamos viendo que en vez de mirar para adelante hay que cambiar el riesgo de cambiar unos es que no gusta salir de la zona de confort y cambiar y otros que tampoco te está dando la seguridad de que con ese cambio vas a conseguir algo y como es a muy largo plazo te quedas por el camino te quedas por el camino al final te han tirado tanta piedra igual que te has quedado por el camino claro dices ¿cuánta crono se hacía antes? pues hemos tenido a campeón del mundo crono habrá no la no a este no le ha hecho falta hacer que tendría 6, 7, 8 cronos en su esto pues tampoco ha hecho falta y has quedado campeón del mundo y eso te tira por tierra eso acaba y no podemos seguir viviendo con lo que hacíamos que daba resultados porque ahora mismo no vamos no tenemos que ir a competir contra los mismos y es gente muy preparada y muy trabajada desde categorías inferiores sabiendo lo que va a hacer sabiendo lo que va a hacer entonces luego está el fenómeno el fenómeno te arregla todo tipo números y estadísticas da igual haga lo que haga yo no me puedo poner a pensar en el fenómeno porque el fenómeno si tiene que salir sale entonces ya está ya está y estoy hablando de la norma general ¿Euskadi se puede permitir el no tener un campeonato de Euskadi contra el individual? no debería no debería ahora perdona Raúl ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo? en este aspecto y desde tu puesto ahora mismo pues hombre los pocos recursos de los que disponemos o sea los pocos recursos porque ya te digo quizás es porque venir desde donde vengo no te digo que todo el campo es orégano pero hay medios hay medios y yo conozco autonómicas que disponen de muchísimos más medios que tienen centros de tecnificación que nos han adelantado por la derecha y por la izquierda y nosotros seguimos diciéndome no porque somos vascos y aquí esto casi se inventó aquí y no nos han adelantado y nos han adelantado y ya no somos la referencia si somos los que llenamos la cuneta y los que estamos ahí y venga y venga porque hay mucha afición y gracias a todos esos clubes y a todos esos organizadores y a todos esos equipos pues saldrá gente pero no porque lo estemos haciendo excesivamente bien hoy dispongamos de los mismos medios que disponen otras autonómicas por ejemplo Valencia tiene a través de las fundaciones tiene Alfonso Proyecto Fer Centro de Tecnificación en pista en carretera Baleares tiene la EVE que es verdad que allí tienen sus islas y los centralizan todos en categorías inferiores pero estudios y bici a la vez desarrollados con los mismos monitores residen en residencia tal aquí lo vas a hacer con todos eso porque no tenemos distancias pero sí tener que menos que tener un centro de tecnificación de referencia de técnicos con materiales pues somos Euskadi que vamos diciendo que somos los jefes de la barraca que tenemos los presupuestos irrisorios está bien hacerse la foto pero pero para hacer la foto hay que poner primero un poco el decorado entonces pues se va como se va y bueno pues es verdad que al que nos esté escuchando dirá pues joder pues esto no es lo que parece pues bueno pues Joseba en este caso es el moderador y casualmente y sin entrar a colación pues el año pasado tuvo que estar en los campeonatos de España de cadetes por temas que disputaba su hijo bueno pues eso pudo ver los medios que dispone la selección claro una federación vaspa no tenga unas carpas en condiciones o no tenga unos vehículos en condiciones o un material en condición pues por ahí hay que empezar por ahí hay que empezar eso es lo que más me preocupa el tener medios y ahora mismo el escenario cuál es hemos tocado la puerta y no se abre o por lo menos ya estamos sentados en una silla y estamos en un lugar no 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 en una silla ahora mismo vivías pero no suelo estar y esperando tampoco soy bastante crítico y autocrítico autocrítico entonces sí que sí que hemos hemos levantado la mano y yo espero que se nos escuche espero que se nos escuche pero como todo las cosas de palacio van despacio pero primero que tienes que hacer es un análisis de qué tienes de qué dispones y qué quieres hacer entonces el que te gustaría está muy bien el que puedes ya varía bastante la realidad de la ficción como todos sabemos es muy diferente pues bueno ahora mismo la realidad de la federación de lo que yo entiendo de lo que yo entiendo que tiene que ser la federación a nivel de medios recursos es impepinable o sea tiene que ser muchísimo mayor muchísimo mayor nosotros no podemos tener los presupuestos que tenemos moviendo lo que movemos y consiguiendo los resultados que conseguimos ya no es solo en esto en deportistas también que le pueden interesar al país como como pueden ser olímpicos ¿vale? somos el deporte que más que más llevamos entonces hay que tocar hay que tocar y hay que tocar y si no pues tocar más fuerte en la puerta pero si las gestiones y el análisis está hecho y eso es lo que más me preocupa lo entiendo como piedra piedra principal de cualquier proyecto el disponer de medios si no es y a la guerra con pistolas de agua nada bla 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 pero no te mueves no te mueves bueno pues esperemos que que por lo menos esta charla también Raúl pues sirva de un poquito pues de de altavoz y que y que veamos poco a poco quienes estamos dentro y quienes vemos todo esto sabemos que ya al final incluso de haber cambios van a ser poquito poquito a poquito porque no se puede encontrar es muy lento además es muy lento desde que bueno podríamos hacer esto venga vale va preséntame un proyecto venga bueno se analiza el proyecto bueno vale oye que que yo me voy dentro de dos años ya eh que esto pasa muy rápido entonces pues bueno pero bueno el día a día de las carreras todos los torneos están en marcha también hemos tenido nuevos patrocinadores tal estamos contentos pero pero sabemos que bueno creo que estamos bien en el camino con los cambios que estamos haciendo pero nos queda mucho camino nos queda mucho camino bueno pues que ese camino por lo menos que no tenga ni piedras ni chinchetas y que esté bien asfaltado y que poco a poco aunque sea de manera lenta pues vaya vaya poco a poco que nosotros yo siempre digo y esto lo quiero defender ya no no como como Joseba sino como Joseba Belóquiziquista que fui que aquel trabajo con la selección y quiero nombrar por aquel entonces a gente como Jaime Huarte gente como para Ignacio Loserri correcto el seleccionador como como Javier Magariaga hermano de Miguel gente que que bueno pues que fueron quienes quienes estuvieron en aquella época en la que estábamos nosotros que yo guardo un grato recuerdo de aquellas concentraciones en el en el ya desaparecido colegio de aquí de Izarra unas instalaciones brutales pero sí que es verdad que las primeras concentraciones las primeras aquello era un mito que te llamarían allí madre mía pues pues estar allí es algo y antes cuando cuando veía esos pasteles esas porciones que marcabas pues yo recuerdo de aquella foto pues con los hermanos Sosa Ivoro González de Garriano David Echeverría de la Penoa aquella generación el de Junta Hitor Bugallo todos aquellos que es verdad que nosotros no solo los hermanos Sosa entonces algo que a mí me entra al recuerdo que sé que ahora todo ha cambiado pero sí que me gustaría que todo aquello también sirviese un poco de referencia y que nuestra no te voy a decir nuestra opinión pero sí nuestras vivencias lo que nosotros podemos trasladar porque es muy fácil ir a una conferencia o ir a una o sea a una charla y que nos pregunten por el tour que nos pregunten por tal pero yo a la parte de la base le doy mucha mucha importancia y es volver a captar de la misma manera que y nos daría para mucho porque hay algo también una carpeta que es el tigrismo femenino pero en este caso estamos hablando de carretera y creo que todo el mensaje es común pero esa ilusión que ahora poco a poco las niñas pues pueden pensar en una digamos en una continuidad ya con la existencia de un poquito más de salida de más visibilidad todo eso pues yo creo que también los chavales y sobre todo los aitas para que el ciclismo es seguro que el ciclismo sigue siendo ciclismo que bueno pues que creo que todos tenemos que aportar un poquito y que quizás esas vivencias nuestras son yo creo que las vivencias que a mí sí que me suele gustar transmitir aquellos primeros años yo siempre digo que los mejores años de mi vida eran los que iba a clase no tenía ataduras no tenía historias iba a ser el castola y era lo que era pero bueno bueno Raúl pues oye fue un placer gracias por acabar Joseba déjame que vuelvo a elegir en dos personas pues que todas estas ponencias con todos estos datos para hacer todos estos quesitos y todo esto pues bueno ha habido gente que a mí me ha tocado presentarla pero yo he mandado que me recopilen toda esa esa información y por lo menos dejar constancia de agradecimiento lo mismo a Miquel Usandizaga que Ana Usaviega que se han encargado de preparar toda esa batería y recopilar todo ese tipo de datos históricos muy bien pues nada este ricasco a ellos también en el nombre de Quirol Escola en el nombre lógicamente esa colaboración de la Itzulia y sobre todo en el de John y en el mío y bueno pues que nos sigamos viendo en las carreteras en el barro sobre la pista y que todo vaya bien Raúl muchísimas gracias es que ricasco bueno y a vosotras y a vosotros nada pues emplazaros mañana a la última a la Itzulia le queda una más pero nosotros finalizamos mañana con este ciclo va a estar con nosotros como vamos a hablar de técnica de preparación de carrera y que y que bueno yo creo que una vez más deciros ya sé que soy un poco pesado pero es que todo lo haría ser muy interesante y se nos hace muy muy corto que nos vemos que mañana nos esperamos y ahora está ahí seguro